hola qué tal cómo están bienvenidos gracias por seguir en este curso de messenger bot así es que vamos a continuar con nuestro curso con nuestro mini chat traduciendo lo que mini chat nos da por default en inglés para que así aprendas a cómo traducirlo y cómo ponerlo cómo activarlo también pues cómo crear nuevos flows entonces vamos a entrar directamente a lo que es ya nuestra nuestro mini chat si tú no has visto por ahí los vídeos anteriores te recomiendo que los veas al final del vídeo te voy a dejar el vídeo anterior y el vídeo siguiente así es que pues vamos a nuestra página vamos a nuestro navegador para que así nosotros podamos seguir trabajando con nuestro mini chat entonces anteriormente si vemos aquí está nuestro dashboard nuestro tablero de inicio entonces estamos trabajando en automatización no estamos trabajando los demás por ahora la automatización es lo que vamos a trabajar ahorita entonces ya había empezado a trabajar en lo que es el default replay esto lo vamos a traducir como el mensaje de bienvenida y vamos a ver si alcanzamos en este vídeo corto en traducir lo que es el subscriber bot entonces voy a ir aquí al default replay en nuestros flows este es el mensaje que manda por default entonces vamos a traducir el nombre voy a seleccionar el nombre control c vamos a ir a nuestro traductor de google si de inglés a español respuesta predeterminada vamos a vamos a copiarlo vamos a ir a nuestro mini chat vamos a colocar el nombre repuesto predeterminada yo a veces estas respuestas predeterminadas no las activo porque les pongo respuestas y lo vamos a ver más adelante en los keywords y entonces este mensaje yo lo había traducido pero incluso lo puedes seleccionar control c vamos a google al traductor de google y le damos esto typical replies in one day normalmente responde en un día vamos a utilizar este mensaje porque no respondemos en un día respondemos rápido porque tenemos nuestro auto respondedor nuestro main chat nuestro bot y bueno ya que estamos aquí te digo yo ya lo había corregido normalmente respondemos automáticamente si deseas preguntar algo simplemente presiona el botón hablar con un administrador administrador en lugar de poner este este esta traducción no normalmente hablar con un humano entonces esto no lo necesitamos yo ya había puesto esto entonces aquí en lugar de hablar con un humano le puse hablar con los administradores presiona el botón hablar con un administrador administradores entonces pues vamos a ver qué mensaje nos tiene el hablar con un administrador dice ok just type you message and will and will get back to you soon as possible mi inglés no es muy bueno entonces vamos a copiarlo y vamos a traducirlo todo esto lo hago paso a paso para que tú lo hagas si si te hace muy rápido ponle pause regresa pégalo y bueno haz lo que tengas que hacer para poder seguirme en estos en estos vídeos vamos a hacerlo un poquito más rápido entonces ok solo escribe su mensaje y nos pondremos en contacto lo más antes lo con usted lo antes posible muy bien perfecto entonces ya no más escribe el mensaje este es la respuesta de aquí del de nuestro mensaje esto también son títulos que puedes tú ir traduciendo si quieres para que tengas una referencia de tus flows de tus cuadros de texto exitosamente lo copiamos es súper sencillo súper sencillo copiar pegar aquí el default replay también este es un mensaje que también puedes este traducir para que vayas teniendo el título de tus de tus flows y en la respuesta no estas son respuestas predeterminadas que pone menichat pero para que tú sepas lo que dicen esos flows pues es bueno que tú los traduzcas aunque a veces estos de content type about tipo esto después lo vamos a ir lo vamos a ir viendo entonces listo ya traducimos tradujimos lo que es nuestro default replay o nuestra respuesta predeterminada esto es cuando una persona cada 24 horas te manda una pregunta este le manda esto porque no los manda continuamente o sea cada vez que no 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 conozca el bot lo que escribe la persona no le manda esto si no le manda en un lapso de 24 horas le manda esta esta respuesta y bueno como ya sabes pues vamos a darle un preview para ver cómo cómo no lo manda no entonces abrimos el messenger yo aquí lo tengo en el facebook pero si quieres abrir el messenger abrimos el messenger aquí están los mensajes tus mensajes de tus amigos familiares y todo que está entonces este es mi messenger prácticamente salud al máximo 100% responde pues es un poquito más grande para que lo veas si aquí déjame ver acá perfecto entonces este es el mensaje si la persona da clic aquí en este botón administradores que qué crees que pasa pues nos manda el mensaje no ok sólo escriba el mensaje y vamos a ponerle hola un ejemplo no va a contestar pues prácticamente no tenemos una respuesta para ese hola entonces vamos a ir poniendo vamos a ir colocando esas esas respuestas vamos a ir colocando todas estas respuestas posibles preguntas que haga el cliente o consultor ya ves que ahorita no no contestó nada entonces prácticamente vamos a ir acá a nuestro mini chat y aquí estas es lo que ya está pasando entonces vamos a ir a nuestros flows ahora vamos a ver lo que dice nuestro botón de suscribirse suscribe botón es un mensaje dice es un mensaje de messenger que comienza o suscribir o se suscribe no vamos a darle un clic aquí para ver qué es lo que tiene y no nada más es un botón es una acción que le manda a cada vez que una persona se suscribe al al bot pues prácticamente ya está lista suscrita vamos a ver aquí que le manda si tenemos un mensaje que la persona pues existe si se desuscribe de tu botón y se vuelve a activar para suscribirse pues les manda este mensaje entonces vamos a producir el título para que lo tengamos en nuestro en nuestro título de nuestro flow vamos a copiarlo vamos a ir y pegar muy bien vamos a traducir esto si entonces seleccionamos todo para que lo traduzca y podamos nosotros copiarlo todo y ya quitar o poner lo que no necesitamos que no porque a veces las traducciones como no son muy buenas te has suscrito correctamente al nombre de la página este nombre de la página vamos este lo vamos a quitar porque la traducción de una al y vamos a ponerle acá page name que es el nombre el mini chat agarra el nombre de tu web de tu fanpage page name quiere decir el nombre de tu fanpage te has suscrito correctamente a salud al máximo 100% la próxima publicación llegará pronto a estar atentos es como español vamos a poner solamente atento atentos y posdata si deseas darte de baja nuevamente simplemente escribe la palabra stop esto lo podemos poner en mayúscula vas a decir pero porque quiero que se desuscriban esos esos miembros esos clientes bueno siempre tienes que darle el derecho a que la persona se desuscriba del bot no quiere más mensajes pues siempre es bueno o le puedes poner aquí agregar un botón donde le puedes poner desuscríbete desuscríbete si entonces ponle una como una carita acá media como que enojada vamos a ponerle acá esta no 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 enojada esta está molesto no quiere ya entonces pues le mandamos le mandamos el mensaje de suscripción que te parece entonces comenzamos un flow te recuerdas este flow conecta con otra seleccionamos este y seleccionamos el flow de suscríbete y darse de baja del bot este es el bot que nosotros vamos a tener para que se desuscriba si la persona entonces déjame regreso acá y listo ya tenemos el botón o vamos a ponerle aquí una manita hacia abajo para que la persona prácticamente seleccione este botón si la persona le da click aquí se desuscribe si entonces des desuscríbete desuscríbete muy bien vamos a dejarlo así como un ejemplo y o vemos como se escribe bien desuscríbete desuscríbete desuscribirte del desuscribirse desuscribirse mejor desuscribirse muy bien vamos a ponerlo desuscribirse hay así desuscribirse muy bien entonces listo y probamos probamos nuestro botón si ya todo está listo pero antes de probarlo hay que publicarlo recuerda tenemos que publicar antes de poder verlo porque si no los cambios no aparecen bueno entonces en tu messenger o en tu facebook cualquiera de los dos vamos a darle un click aquí si te fijas el primero aquí apareció aquí está el segundo te has suscrito correctamente si le das un click en desuscribirse es que quiere decir que no que se canceló correctamente tu suscripción aquí te mando este mensaje lo vimos anteriormente y click para suscribirse si la persona se equivocó y te has suscrito exitosamente otra vez te fijas todos estos mensajes son prácticamente automáticos para que la persona vaya dándole click 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 y vaya interactuando con tu botón y si hay interacción tú les vas a poder mandar mensajes y más mensajes a las personas a todos tus suscriptores vas a poder estar en contacto con ellos vas a poder estar mandándoles información siempre 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 dale a la persona el derecho de que si quiere o no quiere mensajes yo siempre siempre yo les mando un mensaje a la semana a todos los suscriptores de las páginas que yo administro de que se puedan dar de baja de que se puedan dar de baja y después vas a ver por qué también entonces ya estando aquí otra vez en nuestra en nuestra página pues vamos a ir a nuestro bot si ya aprobamos nuestro botón ya le dimos todo tenemos nuestros flows listos y en español esto lo vimos el beneficio de nuestro suplemento inmunocal puede ser cualquier producto no es inmunocal puedes así estás haciendo una página de cualquier otro negocio esto te va a ayudar entonces espero que estés en inmunotech porque la verdad nosotros trabajamos con inmunotech es una empresa de verdad súper 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 tremenda con un suplemento súper súper tremendo muy bien entonces cómo podemos crear esos esos mensajes automatizados tú has de pasar como un cliente muy bien vamos a ir un ejemplo al messenger verdad que este mensaje que te preguntaría un cliente hola buenas por lo regular los mensajes los teléfonos hola buenas tardes así prácticamente te mando un mensaje ahora este mensaje tú cómo lo puedes hacer como un mensaje predeterminado si dice hola buenas tardes o hola me podría hola me ayuda un ejemplo y el signo de interrogación o un ejemplo me das más información porque te muestro esto porque de estos mismos mensajes que las personas los clientes y todas las personas que te vayan contactando te van a hacer estas preguntas y estas preguntas te van a ayudar a optimizar o a ser más inteligente tu voz todas estas preguntas que te va dando este los clientes o las personas te van a ayudar a optimizar lo que es tu tu many chat tu voz si ahorita vas a ver lo que te voy a enseñar aquí este en la página vamos a poner algunas preguntas si me das información como compro el suplemento o un ejemplo más información por favor información más información después después de esto ya ves aquí te están dando mucha información que quieren preguntar los clientes voy a hacer algunos para que tú veas y este ya tu tarea es extenderte buscar más preguntas para que tu bot conteste automáticamente mira ya que tengo estas preguntas aquí que un cliente yo me hice pasar por el cliente este un ejemplo también cuál es el precio es lo que más preguntan las personas cómo compro su evento cuál es más información cuál es el precio bueno tú sabes todas las preguntas que las personas hacen o que tú mismo hiciste tienen algún descuento cómo le hago o yo lo puedo vender yo puedo ser distribuidor cosas así muy bien entonces si tú quieres contestar esas preguntas muy comunes cuando un cliente te pregunta hola buenas tardes me das información entonces vamos a ir a nuestro mini chat y ahora sí vamos a ir aquí donde dice live chat si live chat vamos a copiar todos esos mensajes que nos han dado aquí los tenemos enfrente si qué fue lo que hice fíjate me vine a live chat aquí me aparecen todos los chats en vivo si todos los chats en vivo y le doy un click a este chat es el mismo que mi cliente acá me está pidiendo la información entonces voy a cerrar el messenger y lo que voy a hacer aquí fíjate esta palabra pues está mal escrita entonces hola buenas tardes entonces voy a seleccionar esta palabra ya está escrita ya está todo le doy control c me voy a ir a lo que es a lo que es automatización si y voy a voy a poner una keyword una palabra esta voy a poner un poquito más para acá esto es una keyword si en esas keywords vamos a crear esas esas preguntas y la respuesta que cada vez que una persona diga hola buenas tardes hola buenos días hola buenas noches si entonces ya se empieza a poner más interesante no entonces vamos a ponerle aquí a crear una nueva keyword y aquí fíjate que el mensaje es un ejemplo pero no queremos que diga es ese mensaje porque algunas personas como yo pues escribe incorrectamente entonces aquí vas a poner la letra vas a poner incluso este sin la mayúscula hola buenos días vamos a hacer una respuesta genérica para esos buenos días o buenas tardes o buenas noches o buenas buenas anoches si y te fijas le he estado poniendo una coma entre cada palabra si incluso aquí podemos poner más palabras lo dividimos en comas pero no lo vamos a poner que el mensaje es aquí te dice el mensaje contiene o el mensaje contiene toda la palabra o el mensaje comienza si dice comienza es de que comienza con un hola o comienza con un buenas e incluso lo vamos a ir viendo incluso este mensaje de un thumbs up también podemos hacer una una keyword una palabra clave pero vamos a ponerle que contiene para ver cómo trabaja vamos a poner porque el mensaje es o sea tiene que ser el mensaje correcto esto funciona cuando tú pones una publicación y tú le dices a las personas oye si quieres más información escribe la palabra info entonces te vienes aquí a tu many chat pones info y pones la respuesta que quieres mandar a la persona y cada vez que una persona diga info o más info o aquí ya lo tienes tu programado el bot le va a mandar esa información entonces vamos a ponerle el mensaje contiene y vamos a seleccionar pues nuestro messenger y vamos a crear la keyword entonces si ya si ya tuviéramos el cuadro de flow el flow o el mensaje de texto pues ya lo simplemente le damos aquí que ya lo tenemos existente en nuestro bot pero no vamos a crear uno nuevo y nos manda al creador de flows aquí aquí aparecería entonces vamos a ponerle aquí respuesta respuesta al hola buenas tardes hola buenas nada más así es la respuesta al mensaje hola buenas tardes buenos días buenas noches muy bien entonces aquí en el texto le vamos a decir hola hola y le ponemos el nombre aquí en el voy a hacerlo un poquito más grande para que veas le ponemos hola le ponemos el first name de la persona del usuario hola Lorenzo mucho gusto mucho gusto si incluso le puedes poner un emoji lo que tú quieras sabes existen existen información en este chat de forma automática de forma automática si existe ¿sabes? existe información en este chat de forma automática entonces yo te recomendaría que pues prácticamente le dijeras que en este chat hay una forma de cómo pueda este buscar más información ¿sí? sabes existe una información en este chat de forma automática entonces puedes dar clic puedes dar clic en los botones siguientes y ponemos el emoji de la manita hacia abajo para que aquí donde le ponemos en el botón el nombre del botón es un ejemplo el mensaje de bienvenida ¿sí? y ¿qué crees que vamos a poner? lo vamos a crear otra vez ese flow ¿sí? mensaje vamos a ponerlo en mayúsculas mensaje de bienvenida y prácticamente mensaje de bienvenida vamos a ponerle mensaje bienvenida y prácticamente vamos a seleccionar un flow este porque el flow ya existe el mensaje de bienvenida entonces simplemente clic para escoger el flow y damos el mensaje de bienvenida ya lo tenemos ¿sí? para que vea toda esta información los productos como lo compro y beneficios lo que ya habíamos visto anteriormente entonces ya seleccionamos este flow regresamos ¿sí? y aquí ya tenemos nuestro mensaje de bienvenida entonces cada vez que nos diga una persona hola buenas noches o buenos días buenas tardes hola el lorenzo mucho gusto ¿sabes? existe información en este chat de forma automática puedes darle clic en los siguientes botones o en el siguiente botón un ejemplo ¿sí? en el siguiente en el siguiente botón y le da clic aquí y le va a mandar el mensaje de bienvenida si no se le ha mandado ¿sí? entonces incluso le puedes poner una foto le puedes poner todo lo que tengamos aquí todo lo que tenemos aquí podemos utilizarlo esto es pro ¿verdad? es para que lo tengas profesionalmente pero no te preocupes entonces con esto ya si a alguna persona le damos publicar y si vamos al al otra vez al mini chat le pongo este mismo mensaje ya control c y le voy a pegar aquí el cliente viene y tardes un ejemplo y le mando entonces aquí el mini chat debería contestar fíjate contestó de volada entonces déjame te enseño aquí para que lo veas en grande hola buenas tardes lo que escribimos hola Lorenzo mucho gusto sabe existe información en este chat de forma automática puedes dar clic en este botón siguiente le das clic ahí y pues prácticamente tienes la persona no va a escribir tanto simplemente va a ver la información y prácticamente ya lo que pusimos anteriormente si le da clic en los productos lo manda al canal de YouTube donde tienes la información este o sea si te gusta todo esto tú le vas agarrando este sabor toda esta información de que pues todo vas a hacerlo automatizado todo lo vas a poner a que las personas vaya buscando si una persona pues ya no puede buscar no puede dar clic o sigue teniendo preguntas pues ya sabes no tiene que poner acá este puedes ponerle por aquí contactar como lo compro un ejemplo aquí como lo compro pues ya lo mandó a otro video entonces bájame a ver aquí beneficios del producto si la persona puede darle clic en cada uno de esos aquí está lo que hicimos anteriormente en este flow y prácticamente ya va agarrando estructura nuestro Manichat y aquí te fijas este aquí te dejo nuestros los beneficios de nuestro suplemento bueno si si hay más dudas le doy un clic ahí y prácticamente pues para que te llame o sea por teléfono entonces solamente con esto tú ya puedes empezar a crear todo lo que son esos mensajes pero bueno vamos a seguir trabajando en nuestros en nuestras preguntas incluso si tú pones buenas noches si hola buenas noches y que es lo que te hace pues como ya lo tienes otra vez si hola buenos días hola buenos vamos a ver si le pongo ahí buenos días un ejemplo lo mandas prácticamente porque ya tienes tú estas preguntas en nuestras palabras claves recuerda una palabra clave aquí hola buenas tardes hola buenos días hola buenas noches le va a mandar siempre tu mensaje entonces así vas a ahorrar muchísimo tiempo en los mensajes así es que pues si te gusta si quieres seguir en este entrenamiento en este curso sigue vamos a hablar de las otras cosas esto ya va agarrando sabor ya va agarrando color las keywords las palabras claves vamos a seguir creando esos flows incluso pues vamos a subir un documento un pdf la lista de precios incluso puedes poner el pdf de si la persona dice que producto obtienen les puedes mandar el catálogo o les puedes mandar una lista de de fotos con tu página incluso tu vínculo de tu página de Inmunotech para que vayan directamente a tu página entonces eso lo vamos a ir viendo más adelante espero que te haya gustado esta parte y nos vemos en el siguiente video para que así tú sigas aprendiendo y sigas automatizando nos vemos te saluda tu amigo Lorenzo Juárez hasta luego nos vemos en el próximo video